El presidente Luis Abinader regresa esta noche desde Costa Rica donde viajó este fin de semana para la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Rodrigo Chávez Robles. Tenemos la historia con Viviana Hinoa. El presidente Luis Abinader asistió este domingo a la sesión solemne de la transición del mando presidencial del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. El mandatario, previo a su entrada, conversó con líderes de otros países, entre ellos su par de Colombia, Iván Duque. El acto de traspaso tuvo lugar en la Asamblea Legislativa ubicada en la capital del mencionado país. Más adelante, el jefe de Estado dominicano, junto a su delegación que le acompaña, participó en un saludo oficial de su homólogo Chávez Robles y su esposa, la primera dama, Cignes Seicate, al cual, de igual forma, asistieron mandatarios de otros gobiernos junto a sus delegaciones. En horas de la tarde, el gobernante dominicano estuvo presente en la recepción ofrecida por el presidente costarricense en honor de los jefes de delegación. El presidente Luis Abinader tiene previsto retornar al país esta noche por la terminal de la base aérea San Isidro. Para En Contacto, Viviana Hinoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!